mirad con quién estoy hola amigos y amigas estoy aquí otra vez ha vuelto la abuela vosotros teníais ganas de verme pero yo también que disfrutéis vosotros de ver a una vieja y muy buenas ya me muy buenas ya me estamos aquí de nuevo venimos con mucha ilusión espero que vosotros también lo veáis con la misma ilusión que nosotros lo vamos a hacer para vosotros y además que lo pensamos hacer muchas más veces porque os doy muchísimas gracias y os mando muchos besos y os quiero sin conoceros pero quiero nada más por todo lo que le habéis mandado a mi nieto preguntando por la abuela pues aquí tenéis a la abuela otra vez olé 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 tú viva 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 bueno 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 poco puedo añadir a lo que ha dicho mi abuela que la quiero un montón ya ha vuelto por fin la queríais devuelta porque os encantó el vídeo de mcdonald's y la he traído a tacobel yo donde él diga tú has venido alguna vez a tacobel pues no es la primera vez pero espero pasarlo bien estará mi abuela tacobel yo creo que sí vamos a descubrirlo tururú 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 vamos para adentro anda chiquen nachos tacos chiquen extreme aloha cuántas cosas nuevas han puesto un tacobel porque venimos nosotros porque viene la abuela y ella abuela tú que crees que se vende aquí qué tipo de comida es esta pues mira tiene que estar bueno es padre y lo que lleva es verduras a mí la verdura me encanta tiene que estar bueno además que yo estoy dispuesta a probar todo lo que sea ya estamos dentro de tacobel mi abuela está un poco alucinando con todas las cosas que hay aquí en la pantalla y mira el burrito que lleva patatas fritas yo que soy muy patatera todavía es que me acuerdo cuando iba a arrancarme mi abuela a arrancar las patatas y íbamos todos los nietos estoy pensando abuela que vamos a pedir varias cositas de un euro para que las pruebes y vamos a pedir varias cositas de ahí para que lo que es como el pan este de la que venden en los que vas sí sí se parece que tiene un aire muy buena hola esta vez esta vez traigo a la abuela también verá hijo hombre pues vamos a coger un poquito de todo encantado encantado ya me conocen ya me ponen el nombre directamente mira yo voy a pedir un menú nuevo del chico en extrema aloja si lo quieres con ensalada patata o nacho yo me frío de ti si vale pues yo refresco lo hacemos grande lo dejamos normal hazlo grande pero yo quiero refresco también pero sin cafeína es que no sé que me dé por bailar pues mira mi abuela le ha gustado el número 3 que le ha llamado su la atención vale le apetece de carne picada pollo asado pollo picante o tiras de cerdo de carne picada de carne picada salada patatas o nacho ensalada ensalada con que complementamos unos nachos bell los nachos bell son los que llevan frijoles y carne vamos a coger un mexican burrito suelto y ya de postre a un taco un taquito lupita y después en el mismo precio entra un sofá para poder no claro derechos de imagen abuela sí para tomar aquí por fa 29 con 45 muy bien gracias vamos a buscar sitio tástric pero primero vamos a hacer para la técnica tenemos que ir a llenar el refresco vale pero vamos para casi que me con lo me parada técnica en las en cafeín es esa Hielo, échale hielo, ponle hielo, ahí está. Lo pones aquí y le das. Chispeante, burbujeante y efervescente. El primer trago ya me voy a tirar ahí. Y le echa un poco más. Tú lo puedes rellenar a veces que tú quieras. Es que tengo mucha sed. Sí. Sitio chachi, sitio chachi. Sitio chachi, sitio chachi. ¡Ah! Ahí está. Y aquí plantamos el huevo. Tururu. Está de maravilla, ¿eh? Y además hemos elegido otra vez sofá. ¿Otra vez sofá? Lo mejor de todo. Te tienen que pedir más veces que salgo tu abuela. Le voy a pedir yo a mis admiradores y admiradoras. Porque él me saca con mucho gusto y me sube de su abuela. Pero que me saque más veces porque es que me lo paso fenomenal. Y aquí la segunda bandeja. ¿Has visto? Madre mía. Nos vamos a poner las botas de Butch. Abuela, coméntame tus primeras impresiones. Aquí tenemos tu ensalada. Y aquí los cherry los han hecho el mismo. Que me han visto la boca tan chiquitina. No, se ponen enteros, son muy grandes. Hay que hacerlos en daditos pequeños. Esto es un nacho. Un nacho, vamos a verlo. Un Ignacio, depende de cómo lo llames. A mi vecino se llama Ignacio y le llamo Nacho. Está buena. Que lo mojes aquí. Esta salsa de queso es espectacular. A mí me encanta. Pues el color que tiene, no tiene que saber que es solamente eso. Tiene que llevar algo más. Está un poco caliente. Un poquito fundido. Ah, pero está bueno. Este es el crunchy wrap, que es una tortilla con forma de hexágono. ¿Has visto? Este es el que has pedido tú y que va a acompañar con un taco. Eso es tan grande, no lo puedo cambiar por ese más pequeño. Claro, tú puedes comer de aquí, de lo que tú quieres. Ah, vale. Este es el nuevo menú que es el que voy a probar yo. Sí. Que va con un taco crujiente. Esto lleva carne picada. Carne picada, lechuga y queso. Y lleva queso rallado. Y estos de aquí son los nachos para compartir, que son con crema agria, carne picada, frijoles. Lleva nata. Sí. Queso y tomate. No creo que sea alioli. Voy a ver. Qué estilo que arte. Parece que has comido nachos toda la vida. Sí. Está bueno. La carne picada está muy tierna. Así todo mezclado con el tomate. La salsa esta que lleva blanca. Luego esto que parecen... Habichuelas. Habichuelas negras. Yo no me las he comido nunca y hoy mira por dónde. Tienen que estar buenas. Adentro. Mira, ahí tenemos el mexican burrito. Mira. Enfócale. Mira. Qué buena pinta tiene. Y eso es una tortilla que va rellena de pollo. ¿Qué? Pero no se puede abrir. No, que la voy a estropear. Nada. Handboxing finalizado. Vamos a comer. Venga. Tururu, tururu. Y bueno, Ñambra. Ya estamos aquí en la mesa con la abuela Yeye. Qué lata la chica de frente. Me dice a mí, menos que esto no es calabra. O si no, como le decía yo con fuerza, se va a tener que poner un cap. No, mira. Ahí estoy floja. Tengo que ir allá. Pero si no apriete el papel. Si apriete el papel cómo va a salir. No. Aquí no estoy yo preparada. Hay una fuga. Tenemos fuga de aire. Hay fuga de aire. Hay fuga de aire. Hay que... Hay que protectar en el otro lado. Me lo anda con defecto. ¡Tómala! Es una V. Me estaba muriendo en este. Esto viene del oro. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? Por esto. Por esto. Lo partimos por la fila. Esto es el mexican burrito. El más pequeño para los pequeños. ¿El más pequeño para ti? Sí. Va por vosotros. Lleva el pollo. Lleva lechua. Lleva la salsa de queso. Tomate. Gracias. Esto está muy bueno. Lo que tú pides. Pide para mí. Porque tú estás más acostumbrado. Estas cosas. Todavía confío en tu gusto. Ya hemos probado el mexican burrito. Y ahora. Esa. Es que si pides un cuchillo no te lo da. Este. Es el crunchy wrap. Hártelo. Ahí está. Por la mitad. Madre mía. Ay. Pero no lo tires. Uy. Es que tal que se deshace. Claro. Mira, 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 abuela. Mucha comida. Que todo esto llena mucho. Que aproveche. Dale, dale. No se le hagas. No me tienes que insistir mucho. A mí no está bueno. Una textura más crujiente, ¿verdad? Que el otro. Este es una tortilla. Crujiente que ponen en medio. Luego la lían con la otra. Yo que no soy muy de carne. Y está muy llena. Está súper llena la carne. La salsa que lleva. Me encanta. ¿Te gusta la salsa? Está muy molesta. Ahora va a partir esa. Y así vas probando un poquito de todo. Claro. Es que mi abuela es como Joe Burger Challenge. Que tiene capacidad estomacal para comerse una vaca entera. Y entonces pues tiene que ir por pausa. Porque si no se come lo primero que le doy. Y ya no come. Ay. Mi nieto a mí ha sido lo que me ha enseñado. Aquí a tu sitio. Sí. Hay que modernizarse. Sí, señor. No, pero si es que eres el que me trajo por primera vez. Y ahora estoy loca porque me invito. Ahora como eso que dicen cada vez te quiero más. Menos más que no me llamo Andrés. Yo me siento orgullosa de todos mis nietos. ¿Quieres que probemos el siguiente? Es que eso te ha gustado, eh. Claro. Venga, otra boca. Mi abuela está aquí on fire comiendo. Mira lo que traigo para ti. Esto es un taco crujiente. A ver. Fíjate. Mira como cruje. Ya da cuidado que se te va a caer todo. Este es más pequeño. ¿Este? Este es más pequeñito. Es de pollo picante. Vamos, bueno. La masa esta es frita. ¿Cómo te gusta más? ¿La tortilla a la plancha o frita? Son muy distintas. No sabría que exista la misma. Llegó el momento de probar el nuevo menú de Taco Bell. El Chicken Aloha. Chicken Exotic. A ver qué llevará por dentro. ¿Qué habrá dentro de esta tortilla, abuela? ¿Lo descubrimos? Vale. Wow. Este no lo puedo partir porque lleva pollo dentro. Empieza tú a comer. Empieza tú a comer y ahora... Madre mía. Lo estoy destrozando. No, no, no. Lo estoy destrozando. Es que está todo el pollo aquí. Venga, venga, venga. Tú necesitas comer más que yo. Está creciendo todavía. Pero ya voy creciendo más a lo ancho. Vamos a hincarle el diente. Mmm. 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 Es que me gusta más que se me gusta. Es verdad. Lleva como una salsa con lima. El sabor es que me gusta más. Mmm. Es verdad que la receta es sencilla. Porque lleva el pollo, lechuga, tomate, un poquito de salsa de queso y lleva la salsa de lima. Y es una salsa que tiene mucha como... Es como que tiene un sabor muy propio, ¿verdad? Que solamente la salsa ya te da ahí el ponch, el flavor, abuela. Good job, Taco Bell. Este crunchy wrap, el chicken aloha, se debería de quedar en la carta. No deberían de dejarlo temporal como está de oferta ahora. Tendrían que dejarlo 100% en la carta, ¿verdad? Quédate con el nombre. Chicken aloha. ¿Cómo? Chicken aloha. Uh. Manera de comer. Hasta mi abuela lo dice. Qué manera de comer. Es que en la antigua. Borrego. Que bala, pierde boca. Borrego. Que bala, pierde boca. Pierde boca. Ni mil palabras más. Mmm. Ay, qué chulos los refranes. Recuperemos los refranes de nuestras abuelas. Dí en los comentarios un refrán que diga tu abuela. Por favor, dí en los comentarios, escríbemelo. Votemos el más chulo. Tú piensas y mira a ver si no es verdad. Borrego que bala, pierde boca. ¿Tienes explicación? Quien quiera saber que compre un viejo. Ojo lo que ha dicho mi abuela. Quien quiera saber que compre un viejo. Los viejos son el internet de antes. Mi abuela es como Siri, pero de Murcia. Yo le pregunto a mi abuela cualquier cosa de Murcia y me lo dice. Pues esto aquí antes había una mercería que pertenecía al marido de no sé quién que estaba casado con Juanita la peruquera. ¿Qué es su madre? Eso lo conoce todo. Tengo el canto en Instagram. Se conocía en el esperfollo. Sí, señor. ¿Tú sabes lo que era el esperfollo? Claro. Deshojar las panochas, ¿no? Mi abuela que tenía tierra. Ojo que panocha en Chile significa... La panocha se cogía del bancal, luego se dejaba y iba dándole vueltas. Se secara. La vecina iba a esperfollar. Lo voy a poner aquí. Esperfollar. No calla por otro cabello. Que ahora sería el esperfollo. Acudíamos todos los críos a quitarle el pelo a las panochas. Y hacíamos una fiesta. Estaba a que nos invitaban con una olla grande que hacían de patatas cocidas. Ya sabéis, una cosita más. Gracias aquí a mi abuela. Como tú todo eso no lo has conocido, me gusta contártelo. Eso es recordando mis tiempos, mi niñez. Y disfrutábamos. Madre mía que sí disfrutábamos. Es que no tenemos nada. Es que poco pasa un rato a gusto. Puede ser ahora mismo más feliz. ¡Hambúrguela! Es porque te has sentado bien. Y bueno, ya nos hemos comido todo lo que estaba en las bandejas y ahora vamos a pedir el helado. Me está esperando allí mi abuela al fondo. Al final, in the end. Y aquí lo tenemos. Vamos a la mesa, gracias. Oh, se vuela la servilleta. Mira que frutín traigo para ti. ¿Es tuyo? No, ese es uno para los dos. Para compartirlo, claro. Mira que buena pinta tiene. Sí que tiene buena pinta. Para tener una servilleta. Y huele un montón a canela, eh. Es que lleva canela por encima. ¿Has visto? Madre mía. Y bueno, estamos aquí con el postre de Dessert. Este es el taco. A ver si se acordáis de la abuela murcianica. Y ya sabes lo que quiero decir con esto. ¿Qué quieres decir? Que te llamen, que te llamen. Ah, vale. Que te llamen. No sé, no sé qué habré podido pensar. Lluís. 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 No sé, soy vieja. Pero voy a cantar una canción. Dice así... ...con el sombrero en la mano, como personas aristocráticas, saludamos a mi Murcia, llena de sol y de gracia. Mi Murcia, patria querida, población incomparable, te quiero más que a mi vida, como a la Virgen del Carmen. Y de rodillas te juro, que si tuviera dinero, en medio de la glorieta, con letras de oro, pondría un letrero diciendo, tú eres mi Murcia, la más hermosa del mundo entero. Y bueno ñames, esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado el vídeo dale un like, suscríbete para más contenido como este, escríbeme en los comentarios que quieres que pruebe en próximos vídeos y no te olvides de compartir tu hambúrguelo por el mundo. Nos vemos el próximo domingo, hasta pronto ñames. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!